¿Hay una esquina clavada? Creo que no revancha, pero los partidos cambian, es muy diferente de cada partido, creo que lo vemos como un partido más, creo que vamos con la intención de hacer un buen fútbol y un buen partido. ¿Cómo hay que ganar la Tigres en su estadio, sobre todo después de lo que vivieron en la gran final? Digo, no hay que cambiar nada de lo que hemos estado haciendo, estar jugando como lo hemos hecho, nos ha dado los puntos que tenemos, creo que hay que seguir así para seguir con los triunfos. Importante las tres unidades para mantenerse dentro del grupo de los ocho, ¿no? Sí, creo que sí, es muy importante, por eso digo que vamos con toda la intención de sacar los tres puntos, vamos a dar lo mejor de nosotros y seguir con el buen camino. Ahora que hay tantos seleccionados en León 10, ¿van más motivados todavía? Sí, 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 obvio, creo que León está dando buenos jugadores, que obviamente las selecciones de cada uno de ellos se están dando cuenta que están dando resultados y bueno, también para los demás es una motivación que vean la selección para ganar. ¿Y van a estar listos para jugar los 90 minutos contra la Tigres? Sí, pues probablemente no en los 90, pero sí el tiempo que Nacho me ocupe, estaré yo después. Siempre va a ser lindo visitar la cancha de Tigres, he pasado dos años y medio increíble, donde hemos logrado muchas cosas importantes, pero bueno, eso ya pasó y hoy me debo a León, así que ilusionado con ir a buscar los tres puntos y poder, bueno, con este parate que se viene, terminar lo más arriba posible. Importante también, sobre todo, buscar las tres unidades para mantenerse en esa zona de los ocho, ¿no? Sí, como te dije, es importante poder ganar, después viene un parate, así que con una victoria sería importante para nosotros, para cerrar bien estos tres partidos y bueno, en lo personal contento, después de dos fechas no poder estar, ya encajar con el equipo. ¿Cómo hay que ganarle al equipo de Tigres? ¿Cómo hay que ganarle a Jensu Estadio? No, nosotros vamos a hacer nuestros juegos, que es nuestra virtud, hacer el fútbol que León viene haciendo hace un tiempo. Obvio que hay que tener cuidado porque Tigres tiene una gran plantilla, pero nosotros tenemos un buen plantel y un buen equipo para ir a buscar los tres puntos. ¿Te programaste volver contra Tigres, sí o sí, por lo especial que es para ti, Ismael? No, no, lo importante era volver lo antes posible, justo se dio así para este partido y bueno, ojalá pueda sumar minutos y ayudar al equipo a conseguir la victoria. Esta semana había tres rivales complicados, Tigres es el más complicado de los tres. La verdad que, como digo, siempre Tigres es un equipo complicado, donde siempre pelea el campeonato, tiene una gran plantilla, pero así también lo era Querétaro, que era el líder del torneo. También Santos venía jugando muy bien y bueno, lo demostró el otro día, pero nosotros estamos convencidos que el León viene haciendo las cosas bien, partido a partido, y para que sea el León del que fue el semestre pasado. Esperemos seguir de la misma manera. Gracias. Gracias.